Transmite TILX, cadena de emisoras Columbia, desde 1947, haciendo radio útil. Hablando Claro, Hablando Claro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica, con Vilma Ibarra. Hablando Claro, Hablando Claro, aquí en Columbia, 98.7. Hablando Claro, Hablando Claro, inicia en este momento. Con un país en sintonía, son en punto las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Viernes, cierre de semana, con, por supuesto, la obligación de poner el dedo en el reloj. No podía ser así, no podíamos terminar esta semana Hablando Claro, sin poder abordar el tema polémico, complejo, polarizante de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, porque se ha politizado el tema de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y en ello va, por supuesto, un señalamiento durísimo de la Casa de Gobierno contra la aplicación de los criterios de la ciencia y la técnica en este ámbito particular de competencia de expertos en donde el país deposita la confianza para llevar adelante la decisión de políticas públicas que son sustantivas. Creo que nunca ha estado tan claro como ahora, a partir del manejo de una pandemia, pero que evidentemente hunde sus raíces mucho más allá. De hecho, Costa Rica es uno de los países que tiene una institucionalidad específica para manejar lo que tiene que ver con vacunación y epidemiología, cosa que es un requerimiento a nivel mundial y no todos los países la tienen y la nuestra tiene ya dos décadas de existencia. Así que me complace mucho saludar al doctor Rodrigo Marín, que es director de vigilancia de la salud del Ministerio de la Salud y por tanto un integrante, que es una pieza pivote de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, porque en ausencia de la Ministra de Salud es quien preside la Comisión Nacional. Buenos días, doctor Marín. Esta cita la hemos esperado bastante tiempo y bueno, siempre es un buen momento, pero este muy pertinente particularmente. Qué gusto volverlo a ver. Buenos días. No, el gusto es mío, Vilma, a Álvaro, a ti, a todos los amigos oyentes. Es un placer estar acá y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Exactamente, nos quedó apropiado, oportuno el momento. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Vilma. Buenos días a usted, buenos días a don Rodrigo, como nosotros aquí tenían bastantes días, de verdad, créanme que estaba Vilma agendándolo, buscando espacios en agenda, esperando que, por supuesto, don Rodrigo tuviera la disposición de estar hoy con nosotros acá. En una semana que cierra con una muy mala noticia, que ya se está aplicando este aumento tan fuerte en los combustibles. Ahora sí, más de mil colones el litro del diésel. Por supuesto que el impacto que tiene para vehículos de trabajo, autobuses, camiones, sector productivo en general, en espera de un anunciado proyecto de ley, habrá que ver qué pasa con eso de parte del Ejecutivo. Y también una buena noticia, Vilma, no quiero dejarlo que se nos diluya con el tema de fondo de hoy, y es simplemente la posibilidad de que, de verdad, los diputados ahora sí eliminen las votaciones secretas para elección de magistrados. Parece que finalmente, finalmente, después de muchísimo tiempo esperando esta posibilidad, parece que sí da un paso en aras de la transparencia. Ahora sí, vamos a tema de fondo. Un tema, Vilma, que se calentó día miércoles y día jueves, y hoy como calculada la visita con el doctor Marín aquí. Así es, doctor Marín, creo que, sin lugar a dudas, uno podría señalar que la administración Chávez Robles está asignada por el tema de la utilización de las mascarillas y la vacunación obligatoria. Es ese 8 de agosto, perdón, de agosto, es el cumplimiento de los primeros tres meses. Digo, es el 8 de mayo, cuando empezamos con esa directriz, que ha sido muy bien valorada, hay que decirlo, por la opinión pública o por un sector de la opinión pública. Evidentemente, cuando estamos hablando de asuntos polarizantes, este es uno de ellos. Pero el hecho de establecer la vacunación como no obligatoria y eliminar el uso de la mascarilla, entonces, evidentemente, puso en el eje de la cuestión a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología un ente que se había mantenido sustraído de los vaivenes de la política y que ahora está en el ojo del huracán, particularmente a partir del momento en que esa decisión, repito, se establece. Y ahora, con una intromisión claramente, digamos, jurídico-política o pseudo-legal, de señalar que hay nombramientos que no estaban bien ratificados y que, por lo tanto, aunque no es el criterio de la Procuraduría General de la República, todo lo actuado en dos años de pandemia es ilegal o ilegítimo o no tiene vinculación y, por lo tanto, es como desarmar. Usted es un funcionario que conoce muy bien el Ministerio de Salud, que conoce la Comisión, que conoce la gestión de la acción pública y yo quisiera que nos diera un primer acercamiento a esta situación que, además, entiendo es compleja porque es usted ahora nuevamente una persona, digamos, central en la estructura del Ministerio y habría que decir, además, es el único funcionario que hace vocería, digamos, desde la política pública del Ministerio de Salud a nombre de la Ministra Jocelyn Chacón. Bueno, buenos días otra vez, ¿verdad? Vamos a ver, Costa Rica es un país pro vacunas, es decir, a nivel internacional es uno de los mejores programas de vacunación y inmunizaciones que hay en las Américas. Entonces, la América o las Américas en sí es un, es un, ¿cómo se llama esto?, una región del mundo donde la vacunación es aceptada, ¿verdad? Y es cierto también, ¿no? Costa Rica, con el tema del COVID, logró poner más del 90% de las vacunas en primera dosis, más de 80% en segunda dosis y más del 50% en tercera. Llevamos apenas un 10% de cuarta. Quiero dejar claro también, y esto es importante que la gente lo entienda, que hoy tener dos dosis no es tener el sistema completo, hay que pasar de dos dosis a tres dosis, y de tres dosis a cuatro. Hay estudios contundentes, como se dice en el CDC, de Suecia, de Israel, en personal de salud, en personal no de salud, donde las vacunas con cuatro dosis, la posibilidad de fallecer es, es decir, la protección es superior al 90%. Entonces, por ahí hay que tener presente ese tema. Con relación al tema de la comisión, bueno, está integrada por funcionarios, es decir, por un grupo de funcionarios, donde la preside la ministra de Salud, el director de vigilancia de la salud también está. Hay un representante de la asociación de pediatría, que por años ha sido el doctor Porras. Hay representantes de niñez y adolescencia, hay representantes de infectología de adultos, de infectología de niños, y también un representante de farmacoterapia, ¿verdad? De la caja costa de sedes, de la caja costa de sedes. Hay cinco funcionarios, o cuatro funcionarios de la caja, uno de la asociación de pediatría, y dos funcionarios del Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo, en lo personal, la veo desbalanceada, ¿no? En el sentido de que el Ministerio de Salud tiene apenas dos funcionarios. Pero bueno, así es la ley y así está, ¿verdad? De ellos, dos funcionarios, o tres funcionarios, el ministro cambia, generalmente, ¿verdad? Cada cuatro años cambia el ministro. Creo que María Luisa, que me recuerde, fue la única que se demoró cinco años y medio, seis años, ¿verdad? Pero generalmente el ministro cambia. El director de vigilancia de la salud a veces cambia, ¿verdad? A veces cambia. En los últimos años ha estado María Teltrejo, Willy Carrillo, Daniel Salas, mi persona, Sandra Delgado, mi persona, ¿verdad? Y luego hay dos plazas que son plazas que hay que cambiarlas cada tres años, ¿verdad? Hay dos plazas que hay que cambiarlas cada tres años, que es la Asociación de Pediatría. ¿Cambiarlas? No. Es decir, ¿cómo se dice? ¿Renovarlas? ¿Renovarlas? Sí, yo estoy nombrado y se me vence el nombramiento y luego del nombramiento pues tengo que, ¿cómo se llama esto? Revalidarlo. Revalidarlo. Yo desde el punto de vista legal, no sé, es decir, yo no soy abogado, yo no sé hasta qué punto la procuraduría o si la legalidad o no, yo de esa parte, yo soy técnico, esa parte no la sé, ¿verdad? Lo que sí es real es que había un funcionario que tenía un vencimiento desde el año 2020, 17 de noviembre del 20, y el funcionario o el doctor Porras, que es el de Asociación de Pediatría, había vencido en enero de este año. ¿Verdad? En enero del 22. En enero del 22. Entonces, por consiguiente, pues, según el análisis que hizo la parte legal del Ministerio de Salud, al tener funcionarios vencidos, ¿verdad? Es decir, el nombramiento, pues, ¿cómo se dice? Porque los acuerdos tomados, ¿verdad? O las acciones que se tomaron no estaban dentro de la legalidad. Eso es. ¿Cuántos son todos los funcionarios, perdón, de la comisión en total? Son siete. Son siete. Dos estaban vencidos, quedan cinco, todavía en mayoría. Sí. Bueno, habría que ver también, no sé, desde el punto de vista legal yo no lo sé, decir, honestamente esa parte yo no la sé, desde el punto de vista legal, si tiene que entrar la Procuraduría, si tiene que entrar el criterio legal del Ministerio, si está vencido, no, ese no es un tema que como que me atañe desde el punto de vista legal. Y te lo digo con toda honestidad porque no lo sé. Es decir, yo no, yo cuando hablo con los abogados siempre tengo miedo porque, es decir, como no sé, de esa parte es muy complejo para mí. A nosotros nos pasa lo mismo cuando hablamos con los médicos. Uno no sabe, tiene mucho miedo del diagnóstico y del tratamiento. Eso es así. Lo que sí es, es un ente técnico, un ente técnico que hace muchos años ha trabajado en Costa Rica, gente muy preparada, te lo digo de corazón. Absolutamente. Gente muy preparada y a los cuales les tengo un respeto profesional muy grande. Doctor Rodrigo Marín, jefe de Vigilancia de la Salud, integrante de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Aquí estamos en presencia de un asunto que es muy sensible porque estamos hablando de las decisiones de política pública que se adoptaron en medio de la pandemia, en el curso de la pandemia y digamos que hay un pelo en la sopa. Podríamos señalar que hay un pelo en la sopa, que hubo dos personas, una que se venció su nombramiento en el 2020, el doctor Marín de la Caja de Seguro Social y el doctor Oscar Porras recién ahora en enero. Yo tampoco soy abogada, pero la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, que ahí es donde nosotros tenemos que depositar la confianza porque imagínense si yo no le hago caso al médico, pues tengo problemas con mi salud y si no le hago caso al abogado, pues tengo que tener donde recurrir. Y el abogado de la Procuraduría General de la República dice que aun cuando, aun cuando estas personas no hubieran estado nombradas a derecho o no se hubiera ratificado o en su caso no hubiera aplicado el silencio positivo que implica que si no se cambió se permanece en el puesto, etcétera. Y sobre todo ahora considerando que por lo menos la Asociación de Pediatría dice que se debe, que quieren mantener a su representante, que entiendo, nadie duda de la idoneidad y la experiencia del doctor Oscar Rojas. La Procuraduría dice que no hay ningún problema con la legalidad de los acuerdos y aquí sí vamos entonces al punto que nos atañe como política sanitaria porque en lugar de decir todo lo que se ha hecho no sirve, también la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que se reúne, yo entiendo, los días jueves pudo haber dicho, bueno, si estos criterios no estaban bien asentados, los vamos a reafirmar con un nuevo criterio donde por si acaso dejamos establecido que no importa si hay un pelo en la sopa, vamos a hacer que esto sea legal y dejamos la vacunación obligatoria y dejamos los criterios de la adquisición de las vacunas porque ahora todo es sujeto de duda, ahora hay un velo de duda sobre la legalidad y la intencionalidad de las compras de vacunas y se argumenta que se van a perder vacunas porque se compraron demasiadas, no porque no hemos hecho lo propio para vacunar en tercera y cuarta dosis, no, sino porque no se hizo una compra adecuada, con lo cual hay una sombra de criterio técnico por un lado, de aplicación de criterio técnico y por otra de posible ilegalidad. Vamos a ver, es decir, hay personas que hablando del pelo en la sopa, que hay veces que se toma la sopa con el pelo y otros devuelven el plato con el pelo, ¿verdad? La comisión de vacunas es un ente muy importante en el país y que hay que retomar el curso de esa comisión y las reuniones de esa comisión y el andamiaje de esa comisión lo más pronto posible, eso es lo que creo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de saludista público. Con las personas que serán, no lo sé, es decir, yo, ¿cómo se llama esto? Soy un ente técnico también, el ministro de salud no nombra a los funcionarios porque los nombra la caja del seguro social a esos, es decir, el ministro de salud no tiene injerencia sobre el nombramiento de Juan o Pedro, por decir nombres, es decir, sobre eso, ¿verdad? Es decir, tiene que ser, por decirte algo, tiene que ser infectólogo y escogerán de un infectólogo los infectólogos que hay, tiene que ser inmunólogo, escogerán un inmunólogo los inmunólogos que hay, tiene que ser de la dirección o de la unidad de niñez y adolescencia y tendrán que escoger a un funcionario de eso. Cada dependencia manda a su representante. Exacto, y depende de la gerencia médica, el presidente ejecutivo de la caja, el ministro, ¿cómo se llama esto? No tiene injerencia sobre esas personas, ¿verdad? Desde el punto de vista, esa es la realidad, esa es la realidad. Y la mayoría de las personas, como te dije, hay cuatro funcionarios de la caja, la asociación de pediatría, que también el doctor Porras es, trabaja en la caja del seguro social, y entonces, y el ministro, pues, el director de vigilancia de la salud y el ministro de salud, ¿verdad? Yo lo que sí sé desde el punto de vista de salubridad o de salubrista público que soy, ¿verdad?, con varios años trabajando en la salud pública del país, es que esta comisión tiene que reactivarse lo más rápido posible, ya sea para ratificar los, es decir, si la parte legal del país te dice, la procuraduría, el que sea, es decir, yo no sé de la parte legal, te dice, tienes que nombrar nuevos funcionarios, ¿ok?, se nombra nuevos funcionarios, que sirven los que estaban antes, ¿ok?, sirven los que estaban antes, que hay que, ¿cómo se llama esto?, ratificar las cosas. Bueno, vamos uno por uno. Que la nueva comisión, por decirte algo, tiene que ver todas las cosas que se hicieron en un momento determinado, igual, es decir, habrá que hacerlo, eso hay que hacerlo en la mayor brevedad. ¿Ayer se ha reunido la comisión? Perdón. No, la comisión no se ha reunido en las últimas, pues, porque todavía no está este tema, no es decir, no está arreglada la comisión todavía, pero una de las cosas más importantes que hay que resolver a la mayor brevedad es que se reúna nuevamente a la comisión, la comisión a como esté, ¿no?, es decir, la caja tiene que dar los nombres de los nuevos funcionarios, o si van a mantener los, por decirte algo, porque también da la casualidad que hay una funcionaria que renunció, ¿verdad?, que es Leandra Barca. Leandra renuncia, entonces tienen que dar otro nombre, tienen que dar el nombre de si el doctor Hugo Marín sigue o no sigue, ¿verdad?, o si ponen a alguien diferente y el nombramiento del doctor Porras, que creo que ya está hecho por acopio. Entonces, hace falta, está desintegrada en este momento desde el punto de vista de, ¿cómo se dice?, de personas, es decir… De constitución de quórum. De quórum y también, ¿cómo se dice?, necesita nombramientos. Está desintegrada. O ratificar las personas en este momento que estaban, es decir, ya eso es una parte muy de la caja, no más que nuestra. Doctor, ¿está desintegrada desde cuándo? Porque la comisión se estaba reuniendo hasta hace muy pocos días. Es decir, la última reunión la tuvimos hace quince días, ¿verdad?, y no tuvimos reunión la semana anterior por un problema de un libro de actas, es decir, que el libro de actas estaba lleno y faltaba, ¿cómo se llama esto? Abrir uno nuevo. Abrir uno nuevo. Es decir, fue un tema, y como nos reunimos a las siete de la mañana… Lo cierto es que esta, digamos, desmembramiento, descomposición de la comisión se produce para la sesión de este jueves nada más, a partir del anuncio que se hace en la Casa Presidencial de que hay dos que están constituyendo la comisión de manera espuria, digámoslo, porque ese fue justo el discurso que se estableció. Bueno, entonces, ¿estamos aquí en presencia realmente de un pelo en la sopa o de un asunto sustantivo? Y se lo pregunto porque usted preside la comisión cuando la ministra no está y porque usted conoce los vericuetos de esta institución. Desde el punto de vista legal, yo asumo mi ignorancia en el tema desde el punto de vista de si es la Procuraduría, si está desde el punto de vista legal claro, si no lo está. Es decir, yo te puedo decir qué vacuna puede ser buena o mala, yo en esa parte y los estudios, qué estudios tienen que tener, etcétera, etcétera. Y eso es una parte… Lo que sí sé es que la comisión de vacunas, por la importancia que tiene, ¿verdad?, como institución o como ente, ¿verdad?, no como institución, como ente, ¿cómo se llama esto? Tiene una importancia muy grande dentro del punto de vista de la salud pública costar. Eso está claro, porque no solamente es COVID, es decir, son vacunas de influenza, vacunas de sarampión rubiola y, como te decía, Costa Rica es uno de los países con mejor programa de inmunizaciones a nivel de América, de lo cual, ¿cómo se llama esto?, debemos sentirnos orgullosos todos, es decir, de corazón. Don Rodrigo, esta valoración que hace usted sobre la Comisión Nacional de Vacunación, sobre su relevancia y la necesidad de que se reconstituya pronto y funcione como manda su ley, ¿usted siente que la comparte su superior ministra de Salud o el propio presidente de la República, después de haber escuchado, bueno, usted seguro que escuchó, no sé si estaba ahí, incluso el día miércoles, cómo se refirieron a la Comisión de Vacunación o otros comentarios, ¿usted cree que esta relevancia que le da usted la comparte en general el nuevo gobierno? Yo estoy seguro que la ministra de Salud tiene, conoce la importancia que tiene la Comisión de Vacunas, es decir, no me queda duda que ella tiene toda la, conoce la importancia que tiene la Comisión de Vacunas, eso no me queda duda. Y la importancia desde el punto de vista de medidas de salud pública en Costa Rica. Es decir, y con relación al tema, lo que te decía es que puede pasar, es decir, bueno, que se nombren los funcionarios nuevos. Es decir, yo de aquí salgo para una reunión donde vamos a tocar el tema con total seguridad, el tema de la Comisión de Vacunas. Y, es decir, lo que hay que hacer es tratar de ver la parte esta legal rápido y que la caja nombre a los funcionarios que le falta, ¿verdad? Porque da la casualidad que además de esos funcionarios, hay una funcionaria que renunció a la Comisión. Antes de esto, quiero dejarlo claro porque también no es que evadió las cosas o salió, no, no, desde el punto de vista personal ya lo había decidido y ella se lo había hecho, hacía como una semana antes, ¿verdad?, de esto, de que pasara todo esto. Es decir, entonces hay funcionarios sin nombrar todavía. Entonces, hay que nombrar primero para, ¿cómo se llama esto?, poner todas las fichas en el dominó o en el ajedrez y comenzar a funcionar. Yo lo que sí sé, como saludrista y como director de vigilancia de la salud y como ustedes bien dicen, a veces presidente de la comisión, pues hay que ponerla a funcionar lo más rápido posible por la importancia desde el punto de vista de salud pública que tiene para costar. Me dijo que la ministra si lo valora igual que usted, no me dijo del presidente. El presidente no lo sé, es decir, no he conversado con él, pero yo te digo, es decir, la política, la ministra de salud participa con nosotros, es decir, yo el presidente no lo sé. Es decir, yo no me voy a meter en ese tema porque honestamente no lo sé, es decir. Sí, doctor Marín, pero veamos los hechos. La decisión de no llevar adelante el tema de la obligatoriedad de la vacunación, claramente ha habido, digamos, una desaceleración de la campaña para poder inocular con tercera y cuarta dosis y completar este esquema que hoy es más amplio de COVID y además hay sombras de duda que se está estableciendo, que se ha lanzado sobre la idoneidad de la comisión. Entonces, entiendo muy bien que su argumento es que la comisión es importante y yo creo que eso no está en duda en esta parte de la conversación, pero mi pregunta siguiente sería, y las decisiones que ha adoptado la comisión, porque usted ha estado cerca, yo sé que no estaba antes en la comisión, las decisiones que ha adoptado la comisión en la materia de COVID-19, ¿en su criterio como epidemiólogo y como salubrista de tantos años en el ministerio han sido certeras o es correcto que ahora todo se utilice como una argumentación de mal hacer, de mal que hacer técnico de la comisión? El grupo es un grupo muy técnico, de mucha experiencia, no puedo decir absolutamente nada en contra de ese grupo técnico, incluso, vamos a ver, voy a decirte algo, yo propuse en el acta de hace como tres reuniones atrás, cambiar el tema de la obligatoriedad para dejarlo solo en funcionarios de primera línea, ¿verdad? Y quiero, quiero conversar. No en funcionarios públicos todos, sino en funcionarios de primera línea. Y quiero argumentarlo, quiero argumentarlo, ¿verdad? Porque, bueno, muchos, ¿cómo se llama esto? Muchas personas dijeron, el doctor, lo obligó el gobierno, etcétera, etcétera. No, a mí nadie me dijo nada. Yo analizando los datos, porque esto es importante también tenerlo presente. La cantidad de funcionarios públicos en el país son 320 mil personas, ¿verdad? Y te voy a leer textual, lo que dice en el que se basaron en ese momento, ¿verdad? Para hacerlo de la obligatoriedad, ¿ok? Mi moción textual dice así. Textual, mi moción en la, dice textual, dice, El doctor Rodrigo Marín propone modificar el acuerdo de obligatoriedad planteado en el acta 15 del 23 de septiembre del 2021, acuerdo número 4, el cual se socializa en el oficio MSCNVE 740 del 2021. Quiero mencionar eso porque ahora voy a hablar del 740. Tal vez mejor el argumento, don Rodrigo. Sí, es que vienes que esto del radio hace que la gente se pierda sobre lectura y sobre números. Y lo que dice ahí es, voy a dejar la obligatoriedad solo en funcionarios públicos de primera línea y en todos los funcionarios privados de la caja y del ministerio, perdón, los funcionarios privados de educación y salud. Y en los funcionarios hablaba Ministerio de Salud, caja, bomberos, SINs, controladores aéreos, etcétera, etcétera. O sea, el oficio de Marras, en el cual se declara la obligatoriedad, es un oficio que las recomendaciones o las justificaciones era la variante Delta, cosa que no funciona en el país desde el año, desde enero de este año no circula la variante Delta. Es decir, todo es Omicron, ¿verdad? Segundo, que no había vacunas en niños, como ya tenemos vacunas de 5 a 12 años, ¿ok? Y también era solamente para la gente del sector público. Y yo estaba ampliando, es decir, funcionarios de primera línea y educadores y personal de salud privados. La comisión votó en contra, ¿verdad? Es decir, en contra de esa moción se respeta totalmente y no hay ningún problema, ¿verdad? Era un cambio en la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque no hemos pasado, y eso es importante también tenerlo presente, porque no es un tema de ahora, no es un tema tampoco del gobierno, no es un tema de Costa Rica solo, es un tema a nivel mundial, donde las personas se pusieron primera dosis, segunda dosis, y de segunda dosis a pasar a tercera costó un montón, y de tercera a cuarta ha costado un montón. Eso es real también. Doscientas diecisiete mil dosis pusimos en primera dosis para ese grupo de funcionarios, doscientas dos mil en segunda dosis, y ciento cincuenta mil en tercera dosis. Es decir, la obligatoriedad, la obligatoriedad como tal, tuvo sesenta y siete mil personas menos de primera a tercera dosis, cuando tercera dosis hoy es hoy esquema completo. Entonces, la idea es que la gente pueda vacunarse, es decir, la vacuna en Costa Rica es un privilegio, y están disponibles las vacunas. Tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que cambiar la estrategia, pero se lo digo a nivel mundial, es decir, a nivel mundial, es decir, hemos disminuido la cantidad de vacunas, con todos los estudios que hay, de que la vacuna protege y protege contra muerte y enfermedad grave. Doctor Marín, por favor, permítame una pausa, estamos atrasados, ocho, veintiocho de la mañana. El doctor Rodrigo Marín, director de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud. Hablando Claro. Conocé el efecto que las supertazas de feria de grupo mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa, a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conocé nuestras supertazas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Mamá Telecable, la más pura vida. Disfruta de 30 megas simétricos más TV digital por solo 22,500 colones. Elegí Telecable y participá en el sorteo de cuatro tarjetas de regalo. Pásate ya al 4080-4000. Conocé el efecto que las supertazas de feria de grupo mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa, a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conocé nuestras supertazas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía son las 8.29 minutos de la mañana. Vamos a ver. Creo y quisiera su opinión, doctor Rodrigo Marín, como jefe de vigilancia de la salud, en que esto ha generado y nos está pasando con otros problemas, digamos, país y con otras circunstancias que enfrentamos, un distractor, pero ahora tenemos una distracción instalada sobre un ente técnico. Entonces, usted decía que usted sí puede señalar, no puede hablar de temas legales, pero sí puede señalar cuáles son buenas vacunas o cuáles no lo son, cuáles son compras idóneas y cuáles no las son. Cierto entonces que se ha lanzado un velo de duda por parte del presidente de la República sobre las compras de las vacunas que autorizó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Y quiero que me explique, esas compras, en su propia opinión, fueron bien decididas, fueron alegremente señaladas o alegremente decididas, sin criterio. Cierto es que las compras se hicieron estableciendo parámetros para vacunación en tercera y cuarta dosis que el mundo, no solo Costa Rica, establecía que eran necesarias de inocular para el esquema completo. Y si es así, evidentemente parece que nos falta más énfasis para convencer a la gente de que debe ser vacunada y que a falta de convencimiento quitar las obligatoriedades en lugar de apuntar en la dirección correcta, pues evidentemente es más laxo el criterio y por lo tanto no se apunta en la dirección de procurar que las personas se vacunen y tenemos muchos contagios. Vamos a ver, repito el tema de la obligatoriedad para que el tema de la obligatoriedad llega a 8% de la población nada más. A los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos según ese oficio del 2021. Que si yo hubiera estado, porque yo no sé, yo empecé nuevamente... Los menores de edad, don Rodrigo. Bueno, los menores de edad. ¿Y niños? Sí, es decir, 18 años más los funcionarios públicos. Estaríamos hablando de un millón 300 mil personas, es el 25% de la población, menos del 25%, un 20% de la población. Perdón. La suma de los... La suma de los niños, de los menores de edad, más los funcionarios públicos que buscando datos eran como 320 mil, es decir, aproximadamente. Sí, sí, sí. No es los mayores de 18 como dijiste, es para no enredarnos. Entonces, entre los menores de 18 y los funcionarios públicos, un millón de personas, un millón 200, un millón 300, un 20% de la población, teniendo en cuenta unos 5 millones de personas que viven en Costa Rica. Entonces, hay un 80% que no tiene ningún tema de obligatoriedad, y eso también hay que dejarlo claro, porque la obligatoriedad no era para todo el país, la obligatoriedad era para un grupo de personas nada más, en el cual, por lo que haya pasado, porque también es un tema que no es de ahora, es un tema que viene desde hace mucho tiempo, y es un tema que viene de que también se refleja en otros países, es decir, el cambio de pasar de segunda a tercera dosis no ha sido igual que de primera a segunda, ¿verdad? La primera y la segunda vacuna llegaron cuando estaba la variante Delta, donde lastimosamente había muchos fallecidos, ¿verdad? Y al tener muchos fallecidos con la variante Delta, las personas tenían percepción del riesgo. Más miedo. Más miedo, y se vacunaban, ¿verdad? Luego, hay una falta de percepción del riesgo de la población, y eso es real, y es mundial también, porque hay que dejarlo claro también. Hay países que no tienen obligatoriedad, que han logrado un 90%, un 98%, un porcentaje grande, ¿verdad? Repito, la obligatoriedad en Costa Rica deja por fuera el 80% de la población, y eso también hay que dejarlo claro. cuando vimos de segunda, cuando vimos de segunda a tercera dosis, pasar de segunda a tercera dosis, cuando vimos pasar de segunda a tercera dosis, habían, si de primera a tercera, faltaban 67 mil vacunas, a pesar de la obligatoriedad, a pesar de que hay un decreto que dice, te obligo, y muy importante. Tal vez, doctor Marín, para no complicarnos, no es que faltaban 67 mil vacunas, es que 67 mil personas no se habían vacunado. 67 mil personas no se vacunaron con tercera dosis, a pesar de la obligatoriedad, y que es un deber de, ¿cómo se dice? del ente para el cual trabaja en el tema ese de la obligatoriedad, en el Ministerio de Salud no tiene que ver, ¿verdad? Es cada patrono es el responsable de hacer cumplir la legislación. Claro, claro. ¿verdad? Hemos tenido también, a pesar de que los niños son las vacunas, y cómo se llama esto, son obligatorias, pues hemos tenido una disminución tremenda con relación a eso. Sí, absolutamente, y además, cuando se dice que ya no hay obligatoriedad para vacunar a los niños, el punto es, doctor, si necesitamos, y usted dígamelo como saludrista, público, si necesitamos instrucción, guía, conducción, desde la política pública sanitaria, y elaboramos un discurso que establezca parece que la obligatoriedad es un estorbo, es una incomodidad, ¿verdad? Claro, el imperativo puede ser legal, moral, ético, es decir, la obligatoriedad mía de vacunar a mis hijos pequeños, es mi imperativo, no se trata de que llegue la policía a arrancarme el niño de los brazos para vacunarlo, cuando en todo caso, desde las convenciones de los niños, ese derecho priva sobre la decisión arbitraria de un padre, por lo menos en el concierto de los derechos humanos de los niños y los adolescentes, pero en todo caso, si elaboramos un discurso en la línea contraria, evidentemente, estamos desestimulando la necesidad de avanzar con los programas de vacunación, y ello además, esta es una gran preocupación que hay, este discurso, esta narrativa, pueda afectar a otros programas de inmunización en un país que ha sido tan exitoso, esto no le preocupa, qué sensación le va generando verse envuelto en toda esta polémica y que la comisión esté siendo, vamos a decirlo, manoseada de una manera impropia. Voy a dejarte mi posición, es decir, yo soy una persona pro vacunas, ¿verdad? Las vacunas correctas, es decir, Costa Rica compra vacunas correctas, la compra a través del fondo rotatorio, eso hay que dejarlo bien claro, ¿verdad? Las mejores vacunas trata de comprar siempre Costa Rica dentro de las posibilidades económicas, ¿verdad? Vacunas que ya estén usadas incluso en otros países, Costa Rica no es un conejillo de indias, por decirlo de alguna manera, para que se utilice en otro lugar y yo estoy totalmente de acuerdo de Costa Rica ha dado, hay un antes y un después de la vacunación y de los programas, del programa inmunización en Costa Rica, eso es una realidad. Por ejemplo, tener unos casos de sarampión nosotros y hay otros países que tienen transmisión y nosotros asombrarnos por tener unas personas que vienen y tomar todas las medidas inmediatamente y poder hacerlo, eso es real. tuvimos un brote de parotiditis, por ejemplo, en centros carcelarios del país y tomamos las medidas que se tienen que hacer, es decir, Costa Rica tiene una experiencia muy grande en el tema de la vacunación. Creo que el tema de la vacunación hay que ver qué hacemos con la vacunación de COVID, no es, como se dice, yo sueño con que las personas entiendan esa necesidad de que hace falta ponerse tercera y cuarta dosis y que muy probablemente tengamos que ponernos una quinta o una sexta dosis, una por año como hace con la influenza, ¿verdad? Eso es también una realidad, es decir, o una posibilidad que está ahí al doblar de la esquina. Yo no te puedo decir hoy, por ejemplo, yo incluso cuando se hablaba de inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, yo decía, me parece que no se va a lograr una inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque es una enfermedad o es una vacuna que no evita la enfermedad. La enfermedad. Evita que nos jugamos. La gravedad o el fallecimiento y eso es importante decirlo, eso es importante también decirlo. Entonces, cuando tú, cuando tú ves todo ese tema, hay que acercar a las personas a las vacunaciones, a la vacunación. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Porque usted dice, yo sueño con eso, pero cuando... Estamos buscando, estamos buscando estrategias desde el punto de vista de comunicación. Te lo puedo adelantar hoy, es decir, vamos a comenzar a trabajar con una vacunación en los estadios, porque hay muchas veces que tú dices, quiero vacunarme. Si yo te logro convencer ahora y me preguntas, ¿dónde están vacunando? Un fin de semana, que es la mayoría de las personas cuando pueden, y no todos los se van y se abren a algunos días, hay algunos que están en un mall, otro día no. Entonces, vamos a tratar de, por ejemplo, los estadios de primera división, excepto el estadio como Morera Soto, porque está el mundial de fútbol femenino, y el estadio nacional, porque está el fútbol femenino, y es un tema FIFA, ¿verdad? Vamos a tratar en el resto de los estadios poner funcionarios de la caja para que esas personas puedan vacunarse, ¿cómo se llama esto? Todo el tiempo tener durante el mes de agosto, septiembre y octubre unos vacunatorios. Durante partidos de fútbol y otros lugares de ocio. es decir, para cuando la gente diga, ¿dónde me puedo vacunar? En el estadio, por decirte algo, Ricardo Zapriza, ¿en qué horario? Todos los días, de 8 de la mañana, a 10 de la mañana, o a 12 del día, porque tenemos que ver la parte de esta logística. Logística. Vamos a vacunar, hay vacunatorios permanentes en esos lugares, esa es una opción. La otra opción importante para que la gente entienda es sacar speakers, es decir, que la gente, rotar las personas, es decir, buscar expertos, como por ejemplo la misma doctora Ávila, doctora Arguedas, infectólogos, personas que hayan, personas que hayan tenido COVID, que hayan sufrido algún tema con algún familiar. Son personas que tienen incidencia positiva en prohijar la vacunación. Entonces, vamos a buscar, vamos a buscar esas alternativas. claro. Y vamos a comenzar a hacer una estrategia de personas en las redes sociales, a ver qué la gente pensaba en las redes sociales, a ver, desde el punto de vista de la vacunación, la encuesta no la va a hacer Rodrigo Marín, la van a hacer antropólogos, mercadólogos, es decir, estamos trabajando en ver cómo podemos aumentar esa capacidad de las personas de forma voluntaria para que vayan. Entonces, lo que necesitamos hacer es acercar a las personas a la vacunación y no, digamos, distraer la atención de que ese es el eje central del país que debe persistir en que logremos ampliar la inmunización que tenemos en este momento. esa es la dirección correcta y eso que usted señala de la campaña, de la estrategia de comunicación es absolutamente conveniente y necesario. Entonces, ¿para qué tantos distractores, doctor Marín? ¿Por qué pelearse con los actores? ¿Por qué pelearse con los propios integrantes de la comisión? ¿Y por qué intentar generar este clima enrarecido de confrontación alrededor de un tema tan sensible como el tema de la salud que se dice es la madre de todas las crisis? Y antes se decía, pero ahora lo sabemos. Yo vuelvo y te repito, desde el punto de vista de saludista, de médico, de epidemiólogo, desde mi humilde puesto voy a hacer todo lo posible para que todas las personas que quieran se puedan vacunar. ¿Ok? Tenemos disponibilidad de vacunas, las buenas vacunas, es decir, hay personas que se pusieron otro tipo de vacunas. Costa Rica tiene las mejores vacunas, de las vacunas probadas, disponibilidad total de estas vacunas y eso es importante tenerlo así presente. Yo no sé cómo, porque te lo digo así de corazón, yo entré a finales de julio, a finales de junio en mi puesto y he estado en cuatro o cinco, ¿cómo se llama esto? reuniones de la comisión. Yo lo que se tomó anteriormente no lo sé. Muy probablemente hubiera tomado decisiones muy parecidas, es decir, en el sentido de vamos a garantizar las vacunas a todas las personas, eso podría haber sido una de las decisiones mías, hubiera probablemente en el año 2021 ante el tema grande de la pandemia de cómo se llama esto de la variante Delta y con tantos fallecidos, hubiera tomado la decisión también de por lo menos funcionarios de primera línea haberlos vacunado. ¿Por qué? Porque era el médico que atendía al paciente, no podían colapsar los servicios, los controladores aéreos, solo por ponerte un ejemplo, a la policía penitenciaria, gente que no se puede cambiar, es decir, no vas a buscar un emergenciólogo tú de hoy para mañana y también todos los países estaban colapsados porque en otra situación uno podía traer gente de afuera, ¿verdad? si fuera nada más Costa Rica, pero era una pandemia total. Entonces, en ese sentido voy a hacer todo lo posible, todo lo posible porque por aumentar la vacunación. Yo vuelvo y repito, la vacunación obligatoria en el país estaba apenas para el 20% de la población, el 80% no lo había hecho, es decir, estaba fuera de esa obligatoriedad. Con la obligatoriedad no pasamos de segunda a tercera en la gran cantidad de vacunas que teníamos que poner. Tuvimos más de 96, más 90% de primera dosis, más de 80% en segunda y 50% en este momento en tercera, que ha aumentado un poco porque también pusimos a los mayores de 18 años, ¿cómo se llama esto? a vacunarse con cuarta dosis. Entonces, muchas personas están utilizando, ¿cómo se llama esto? la tercera y la cuarta dosis en mayores de 18 años, eso es una realidad. Aquí, lo que uno le escucha a usted, doctor Marín, es de convencimiento, ¿verdad? Eso es lo que quisiera. Es de convencimiento, lo que pasa es que, claro, cuando usted habla de lanzar una campaña y lo que van a hacer, en este momento ningún producto es tan visto y tan seguido y tan noticioso como la conferencia de prensa de los miércoles, doctor, y en la conferencia de prensa hay mensajes que no necesariamente van en esa dirección y yo sé que usted aquí dice, es mi criterio, lo que pasa es que usted aquí es vocero del Ministerio de Salud, por tanto, vocero de gobierno. Entonces, no deja de haber contradicción en el tono, por lo menos. Dirá usted que no, una contradicción directa, pero sí, en este llamado de las personas que tienen dudas de si es obligatorio o no, si debo o no, ven, lo escuchan a usted hoy y dicen, no, me voy a vacunar porque el doctor Marín, miembro de la comisión, dice que es necesario, que son buenas vacunas, pero oye otros mensajes que generan, pues que aflojan el mensaje que pretende dar usted. El presidente, el presidente en la conferencia de prensa dijo que él se había vacunado y que él estaba a favor de las vacunas, que la ministra dijo que era pro vacunas y que se había vacunado y que toda la gente del, ¿cómo se llama esto? del consejo de gobierno estaban vacunados. Dijo vacúnese, pero si no quiere, no. Es decir, el presidente, la línea del presidente es el tema de la obligatoriedad, que repito, la obligatoriedad en Costa Rica solo abarca el 20% de las personas. El tema tal vez es el discurso, tal vez es el tono, la forma, digamos, exaltada en que se refiere a este asunto que reiteramos, o sea, no contribuye al clima y genera la sensación de que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en cuyo criterio el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y nosotros, ¿verdad?, como gobernados, hemos descansado respecto de avalar las decisiones y entender que esas son las decisiones técnicamente correctas, pero si el discurso va en otra dirección, eso mina la solvencia de la Comisión Nacional, tanto que la Academia Nacional de Ciencias, tanto que la doctora María Luisa Ávila, tanto que una gran cantidad de gente sale y dice, por favor, sustraigan a la Comisión de lo que está pasando y denle el sustento y el ámbito para trabajar que requiere, y eso no había pasado antes en el país, y usted conoce muy bien su ministerio y conoce muy bien lo que está pasando ahí, lamentablemente no hemos podido hablar con la ministra de Salud a quien le pedimos una cita, yo diría que como el 8 o 9 de mayo y nos dijeron que estábamos en una lista, pero bueno, nunca nos contestaron más, y entonces tenemos que preguntarle a usted, doctor Marín, si no está, no tiene un mal sabor de boca, no tiene una preocupación con esto que usted ve respecto de su ministerio que ha sido un ministerio que ha logrado posicionar la política pública sanitaria con tanto acierto durante tantos años. Mira, vamos a ver, yo soy, ¿cómo se llama esto? Totalmente estoy seguro de la importancia que tiene la Comisión de Vacunas y te dije que desde el punto de vista de salud pública creo que en este momento no hay una medida más importante en salud pública que poner a funcionar nuevamente la Comisión y está la Comisión de Vacunas que está hecha por ley pero tenemos por ejemplo el grupo técnico de COVID, el grupo técnico de dengue, es decir, grupos técnicos que lo que te hacen es apoyarte a tomar una decisión. Es más difícil, por ejemplo, uno salir solo a comprar las vacunas, ¿verdad? Que atrás tengas el respaldo técnico de un grupo técnico, ¿verdad? Multisectorial, multisectorial, no, de diferentes ramas de la medicina y de la ciencia y que te pueda decir mira, esta sí, esta no, es decir, no vayan a pensar que los votos todos son a favor, es decir, hay votos en contra, hay cómo se llama esto. Debate. La sana disidencia. Exacto, hay debate, hay debate, es decir, por ejemplo, yo soy epidemiólogo, es decir, yo soy enamorado del dato, de las cosas, es decir, demuéstramelo que esto es mejor que aquello, es decir, ¿por qué vamos a comprar esta y no aquella? ¿verdad? ¿por qué vamos a hacerlo ahora? Si tenemos pocos casos o por qué vamos a hacer una inversión tal o más cual, es decir, esa es una discusión que se hace en la comisión. Yo desde el punto de vista de salud pública creo que la medida más importante es ponerla a funcionar nuevamente, es decir, ya desde el punto de vista legal yo no lo sé, es decir, yo honestamente ahí y te lo digo personalmente, es decir, no sé desde el punto de vista legal que hay que hacer. Hay que nombrar nuevos miembros. Yo quisiera, tengo que ir a una pausa y nos va a faltar tiempo, es posible que hablemos con el doctor Roberto Arroa que es que como usted recién entró, a mí me gustaría poder hablar con el doctor Arroa, es posible obtener una autorización para entrevistarlo a él para que pueda hablar sobre lo actuado por la comisión del 2020 en adelante, doctor Marín. Sí, yo no tengo ningún tipo. ¿Me ayuda por favor con eso? Voy a coordinarte esa entrevista con el doctor Arroa. Te lo agradezco muchísimo, doctor Marín. Vamos a la pausa, son las 8.50 y regresamos. Hablando Claro. Conocé el efecto que las supertazas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conocé nuestras supertazas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-10-00 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Grupo Mutual. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía. 8.50. Tengo dos preguntas importantes en estos cuatro y medio minutos que nos quedan, doctor Rodrigo Marín. Uno, los datos de COVID. Podemos tenerlos todas las semanas actualizados, digamos, para zanjar la discusión que especialistas habían planteado y que ellos también puedan tener acceso a esa data porque la pandemia sigue. Y lo último sería, si es posible, el presidente de la república dejó entrever que había desatención, displicencia de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología respecto de la compra de las vacunas que se pudiesen necesitar contra la viruela símica y entiendo que esas vacunas no están disponibles en el mundo todavía o no en la cantidad que se requiere. esas dos preguntitas. Respuesta rápida. Cuando la gente que me conoce dice, cuando yo digo cuenta con eso es cuenta con eso. Gracias. Los datos van a estar, de hecho, estaba preocupado porque lo terminamos anoche, te puedo adelantar que los casos bajaron, no es público todavía porque no lo han subido, creo, hasta donde sé, porque he estado concentrado en tu programa, pero los casos bajaron y los casos van a estar saliendo entre jueves y viernes, entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes. Todas las semanas. ¿Ok? Y vamos a tener estos datos, vamos a tener casos, vamos a tener fallecidos, vamos a tener hospitalizados en salón, vamos a tener hospitalizados en UCI, un promedio de la semana, cómo vamos, y vamos a tener también una cosa muy importante en el país que es el tema de la vigilancia genómica. Ok, desde el Ministerio de Salud. Desde el Ministerio. No desde Caja de Seguro Social, sino todo centralizado en salud. Exacto, es decir, nosotros todas las semanas y créanme, nos reunimos todas las semanas dos o tres veces para analizar los datos. Es decir, en mi oficina, los martes hay que, ¿cómo se dice? Hay que estar dando todos los datos del Ministerio de Salud lo que nos llega a nosotros. Y todos los miércoles o jueves nos reunimos con la caja para cerrar los casos entre los dos, entre las dos instituciones. Nosotros tenemos laboratorios privados, hospitales privados y la caja tiene, ¿cómo se llama esto? Toda la andamiaje, que es un 90% de los casos a nivel país. Y eso es importante. Te puedo adelantar que los casos bajaron, que las hospitalizaciones bajaron, que los fallecidos bajaron también, gracias a Dios, y que, ¿cómo se llama esto? y que seguimos con la campaña esta de vacunación en todos los lugares. Ojalá que la gente entienda que tercera y cuarta dosis hoy son importantísimos. Estudios contundentes del CDC han hablado sobre el tema. Con relación a la viruela símica, la Organización Panamericana de la Salud va a comprar o va a facilitar la compra de alrededor de 100 mil vacunas para toda América. Es una vacuna que no está muy disponible, no es ir a una pulpera y comprarla y es una vacuna que está en este momento en fase dos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Fase dos que hay que hacer un estudio con ella, ni tan siquiera está en fase tres. Entonces, es importante la población blanco hay que ver a quién se le va a poner la vacuna. Hay otros países que tienen muchos más casos en este momento. cuando el presidente de la República dice que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología no quiere comprar la vacuna contra la viruela símica, ¿qué podemos entender? La Comisión de 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 vacunación y epidemiología pues sugirió no comprar la vacuna de viruela símica, ¿cómo se llama esto? En este momento por lo que te decía, es decir, esta es una vacuna en fase dos, había que comprar, ¿cómo se llama esto? Una gran cantidad de vacunas, pero eso no significa, ¿verdad? Que el país esté viendo cercanamente como está. Monitoreando. Exacto, y también nosotros tenemos en este momento y que hemos hecho las cosas, pienso, ¿cómo se llama esto? adecuadamente, tenemos tres casos confirmados en el país y de los casos confirmados, un contacto directo nada más salió positivo, el resto no se ha diseminado la enfermedad y eso no significa que el día de mañana tengamos más casos porque tenemos un lineamiento contundente que se renueva cada rato y además tenemos diagnóstico en la caja e inciensa para hacerlo. nos vamos, nos faltó tiempo. Sí, pero quiero agradecer muchísimo, doctor Mario, es muy bueno tener voceros de instituciones que estén dispuestos a explicar a nosotros, bueno, a la población vía medios también y a dejarse preguntar y repreguntar como usted dichosamente ha estado con nosotros aquí, esto es de muchísimo valor, de muchísimo valor. Sí, porque no es fácil, porque no es fácil hacerlo y estamos enfrentando circunstancias complejas, de verdad. Doctor Rodrigo Marín, muchísimas gracias por haber venido. Un placer enorme, la, la, ¿cómo se llama esto? Cuenta con la, con los datos de COVID. Gracias. Mientras más personas lo tengan, para nosotros es mejor. La verdad es que tuvimos algún tema de problema como para, para coleccionar los datos en un principio, pero ya todos los datos están, con trabajo. y tal vez lo más importante es que también lo tengan a disposición los académicos, los investigadores, los epidemiólogos, que son los que nos van guiando también con la narrativa que hay que mantener respecto de algo que ya es muy cansado, que es este, ya y cuidarse el COVID. Así es, y eso es importante, la pandemia no ha acabado y que tenemos una de las mejores herramientas del mundo, que son las vacunas tercera y cuarta dosis. Claro, y si van a sobrar algunas y quieren que haya gente que se ponga la quinta dosis, yo voy, yo voy, gracias, nos tenemos que ir, que vivía, dice Álvaro. Fin de semana para todos. Sí, chao, que la pasen muy bien, chao. Hablando clave.